Es el último día de un estudiante que quiero mucho. Vamos a ver cómo sale, porque mi amiga está un poco enguayabada. Lépanme, pero hoy y después, que no hubiera la única vez, y yo seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra.